A mí ha sido, han dicho por mi cuñado que dicen el Peñón, Juan Plaza. Si no, es que no te cuenta que la situación... El Peñón Juan Plaza está un poco más a la izquierda. Es que tú le ves así, pero es que luego le ves aquí así. Peñón Juan Plaza está en el centro. Está en el centro, eso es lo que estamos haciendo. Pues yo de mi casa veo el Peñón y esto no lo veo. En mi casa veo justamente el Peñón y esto no lo veo. O sea que el Peñón está hacia allá. No, no, Peñón Juan Plaza está a la derecha. El Peñón Juan Plaza como si estuviese en el centro de la montaña. Y ahora se ve luces también. Sí. No, no, hay mucha gente por ahí. Tú pones, sí, no, la gente tiene que haber llegado. Lo que pasa es que se ha quedado, pero bueno, lo que pasa es que cuando ha empezado, estaba entre el porcillo que se ve un poquitín así, la nueva fachada, el segundo y el final, y esto, ahora lo veo ahí en medio. La otra zona se ha quemado, pues este es ruido ya. Sí, mientras no te ve más, como me muero. La cosa es que se haya detectado a tiempo. Es sombría y está verde todavía. Sí, lo raro es que se haya provocado estas horas. Claro, pero es que, es que, fíjate, a estas horas de ahí se ha quedado peligroso. Sí, claro, no pueden, no, ahora por la noche no pueden salir nada. El acceso lo ha hecho en medio, o sea, donde hay carretera, eso. No hay carretera, no hay carretera. No pueden ir a enfocar y estar como en dirección del banco, así. Sí, 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 sí. Claro. Ahí. Y ahora está cogiendo como más fuerza. Sí. Sí. ¿Qué tal, Felix? ¿Se ve? Sí que se ve, sí. Hostia, mira. Se ve el coche, se ve luces, lo ves ahí arriba. Están subiendo muy arriba. Ya se ve. Hola. Ya mira la linterna, ¿dónde está? Ahí hay mucha, un rama de, 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 no sepa. Hay mucha ropa ahí. Te ha tirado una colilla, una encendida, o sea que, se ha prendido. Yo creo que, si lo provoca, arde mal. No, bueno, bueno, sí. Pero eso, para mí, son influencias gilipollescas.